En Palmira hay preocupación por los accidentes registrados este fin de semana en el casco urbano y las vías aledañas que dejan una persona muerta y varios lesionados. David Aparicio, ¿cuáles son las causas más frecuentes de estos siniestros? Hola, buenas noches. Las autoridades responden que el exceder los límites de velocidad y no respetar las señales de tránsito son una de las principales causas. Sin embargo, los conductores afirman que es por falta de señalización. Casos como este se han vuelto frecuentes en las calles de Palmira. Aunque algunos conductores afirman que es por falta de señalización, las autoridades aseguran que son maniobras peligrosas. También el comportamiento humano. Entonces ahí es donde nosotros desde la Secretaría le apostamos a poder realizar este tipo de campañas para poder generar esa conciencia en el ciudadano. Los motociclistas están entre los más infractores y el afán es una de las causas. Placa tapada, no me gusta utilizar los cascos y siempre culpables son los guardas. Que la gente tenga más precaución en ese sentido para que no haya tanto accidente. La gente anda con mucho afán, como con mucho desespero, no sé, por el tiempo. No les alcanza el tiempo, salen tarde. Muchas veces porque van sobre el tiempo a trabajar o alguna cita. Violación a las normas de tránsito, una utilización de elementos de protección, exceso de velocidad son una de las causas que mayormente se presentan en esos siniestros. La siniestralidad también se da en la periferia del municipio. En las últimas horas, un hombre a bordo de una motocicleta murió luego de colisionar con un camión en la vía que de Palmira conduce a Candelaria. Una de las hipótesis sería una posible invasión de carril. Desde la Secretaría de Tránsito de Palmira aseguran que los días de mayor siniestralidad son los fines de semana. Desde la seccional de Tránsito y Transporte dieron a conocer que al momento se adelantan 15 áreas de prevención en las vías del departamento, con cerca de 200 agentes. Esto da la información y me despido desde el sur de Cali. David Aparicio, Telepacífico Noticias. La región, todos los días. La región, todos los días.